Hola amigos, muy buenas tardes aquí estamos nuevamente con otro nuevo video más y ahí está David y así es, pues muy buenas tardes amigos, es un gusto saludarles nuevamente, verdad, pues aquí me encuentro con su familia Ana ya que venimos a visitarlas o al hogar aquí donde ella vive, va porque creemos que pues está viendo unos comentarios yo hay unos malentendidos por ahí, verdad, y pues antes que nada también que salude así es, doña Ana, muy buenas tardes ¿cómo ha estado aquí? bien, se ha estado así es, nene, elmer ¿cómo? ¿cómo has estado? bien, bien, gracias a Dios ¿cómo te sentís ahorita? feliz feliz y doña Ana también quiero contarles que las personas se me están muchas personas pues estuvieran comentando que David dejaste que el niño pues sufriera mucho y no sé qué pues quiero decirles que no es así nosotros hicimos todo lo posible incluso gracias a las personas que ayudaron ahí pues fueron las primeras en comunicarse y con lo que teníamos quiero decirles que no teníamos pues muchos fondos al inicio por eso no lo llevamos de emergencia porque si lo llevamos de emergencia lo primero que dicen en esto y lo otro exámenes está dispuesto a pagarlos y yo como no tengo nada así verdad no podías decirle llevémoslo y era tarde también entonces gracias a las personas que luego al ver ese video se comunicaron y mandaron y mandaron sus ayudas pues yo me tomé la responsabilidad verdad y anduvimos desde tempranito nos levantamos temprano a retirar esas remesas y nos venimos aquí a la aldea a buscar alguien que nos llevara verdad porque no tenemos vehículo entonces así fue como fuimos con el nene y gracias a Dios se cachó mejoría entonces le voy a leer unos comentarios a doña Ana aquí las personas aquí dice uno mira a esta señora tan tranquila y me da tanto coraje tanta indiferencia dice aquí gente sin corazón como que van a operar a un hijo y sin saber ni siquiera le hicieron que le hicieron que le hicieron que irresponsabilidad dice y aquí como que le tira como que le dice y le dice la como que la ofende a doña Ana ¿no? y es una persona que puso ese comentario y dice aquí pues dice David primero concéntrate en el caso del niño y pues hay muchas críticas pues dice aquí también y y esta poca madre que ni un poco de dolor dice no sé qué quiso dar a entender aquí también entonces también había un comentario por acá que decía que usted le demostraba más amor a su esposo y no a su hijo que cuando él el niño estaba llorando usted como que no no lo consentía no lo abrazaba y eso verdad y a su esposo sí pues aquí le vamos a leer otro comentario aquí vamos a ver ahí doña no nos va a explicar ahí yo veo un poco al nene ahí como que si está algo malo o no está malo nene no un poco sí y qué tenés también dolor de panza ah dolor de estómago tenés pero sí primeramente Dios que con las medicinas ahí se te va a quitar en el nombre de Dios que sí pues sí entonces dicen que usted no le mostraba amor al niño y porque a su esposo sí entonces dicen que tiene preferencia a su esposo y al niño digámoslo así en otras palabras como que no lo quiere entonces acércate un poco unas palabras ahí para que aclare y no hagan malentendidos verdad y yo sí yo me comprometí a hacer eso verdad porque la verdad que me dolió ver al niño así entonces como yo digamos tengo experiencia en hacer eso ya lo he experimentado con Pablo he aprendido muchas cosas entonces yo me tomé la responsabilidad de buscar viaje en todo y nos fuimos y gracias a Dios todo salió bien incluso estuvimos ahí esperando y nosotros aguantando hambre y todo pero lo logramos va doña Ana y doña Ana ni comía de la angustia de que le iban a detectar a su hijo entonces ella como digamos estaba tupida su esposo enfermo ya no sabía que hacer su hijo enfermo entonces ella estaba como pensando que voy a hacer por eso la vieron así me imagino yo entonces algo que le quiera decir a las personas doña Ana pues si a las personas que me dieron esta ayuda va gracias a Dios y a ellos va yo me siento feliz porque mi patojito ya ya sintió un poquito alivio va pero como les digo yo no yo no es porque no quiera a mi patojito porque lo quiero porque como digo yo tengo malo a él y tengo malo a él tenía malo a él entonces yo me toquio la cabeza pues yo no yo no sabía que hacer yo no sabía que hacer con ellos ya porque yo como dijo no tengo fondos para no tenía fondos para llevarlo para llevarlos a ellos pero gracias a Dios yo le agradezco a todas las personas que me están dando su ayudita va para poder curar a mi niño porque yo no tenía fondos para para curar a mi niño entonces yo les agradezco bastante a ellos y que a todas las personas va que me ayudaron me apoyaron en ese momento que yo necesitaba la curación de mi niño va y entonces por eso les doy las gracias va a todas a todas esas personas gracias a Dios y a ellos va yo yo ya me estoy mirando la mejoría a mi niño y a ustedes también les agradezco mucho por por apoyarme también con el niño que tienen las manos que se las miro así como picadas ven miren que esto es bueno a mí me dijeron que cuando pasa esto es que uno está malo del hígado así ven ven enseñate otra igual a tener son como hongos verdad algo así entonces le voy a leer otro comentario dice aquí pero miren que gran esposa tan amorosa con su marido inspira ejemplo inspira consejo pero en el video donde el niño lloraba amargamente del dolor no le daba no le daba ni lástima se miraba indiferente se mantuvo separada del niño ni siquiera le daba palabras de alivio a su hijito nunca se nunca le sojaba pero ni la manita era fría y tranquila dice en cambio con el marido es otra es otra es mujer pero con el niño no sacó la casta de madre que ironía o que pena o siendo pesimista y dice que desgracia es pero son personas digo yo que no comprenden o tal vez nunca han pasado eso verdad teniendo a su teniendo a su teniendo a su hijo y teniendo a su esposo enfermo entonces ella estaba en otro mundo si no había algo que hacer yo ya no había algo que hacer con ellos porque realmente como les digo yo no no tenía como decirles les iba a curar o algo porque no entonces le fuimos allá le sacamos los exámenes entonces el niño pues dice que ya ya siente mejor le dieron unos jarades pero vamos a ir otra vez para que lean porque tenemos que ir a otro doctor para que lea los análisis y todo porque dicen son palabras de doctores que dicen otras cosas no hacen otro que fueran otro idioma entonces él va a leer los los rayos que le hicieron y nos va a explicar bien bien y dice aquí yo creo que me la tiró a mí si no tienes dinero para solucionar la situación de enfermedad no grabe esos casos entonces pues yo lo grabé porque me dio lástima entonces me dio sí me dio lástima y me hizo llorar también entonces para que las personas lo ayuden ¿verdad? porque no importa en cual canal manden sus ayudas lo importante es que el niño se cure entonces nosotros hacemos esto para apoyarla la verdad y gracias a Dios se hizo entonces no cualquiera va a hacer eso por su prójimo ¿verdad? porque miren que aquí pues hay personas que lo pueden ver a uno muriéndose pero nunca ni siquiera hacen nada entonces yo hice esto y iría a conocer ese caso porque si no lo grababa ustedes no lo hubieran conocido ¿verdad? entonces gracias a las personas que han ido ayudando a a esta familia gracias la verdad que se los agradecemos bastante y pues sí ustedes también eran joven pero yo pues me gusta hacer esto y yo no no me yo digo que no siempre hay que decir que sí ¿verdad? porque hay que hacer algo por el prójimo entonces no cualquiera va a hacer esto ¿verdad? hay personas que lo hacen pero con dos corazones ¿verdad? yo fui y todo porque esto cuesta yo lo sé cuesta hacer eso estar esperando nos costó y yo nosotros yo solo llegué a la casa a dormir porque ya no igual yo ya no estamos cansados porque ya tenemos a ver a las 7 por ahí como regresamos 7 y 40 por ahí regresamos casi a las 8 regresamos ajá entonces llegamos a la casa a las 8 yo todavía vine aquí a la cruz y todo y como no tenía internet para para poder subir los videos no lo publiqué la gente decía David pero dejaste mucho tiempo sos muy dejado y no pues nosotros lo hicimos rápido al instante entonces nosotros corríamos para allá corríamos para acá buscando alguien que nos lleve entonces no no confundan las cosas amigos yo pues me presté para hacer esto porque la verdad que me gusta hacer esto la verdad que me gusta hacer esto y yo les digo a los muchachos a mi grupo hagámoslo porque Dios le recompensa grandemente a uno entonces hay que hacer las cosas con transparencia también yo les mostré las boletas a ustedes para que no confundan las cosas también porque hay personas que dicen que uno se agarra las ayudas y todo pero para que no confundan eso yo les mostré las boletas y le entregué exactamente como esa doña Ana entonces doña Ana gracias por su tiempo verdad entonces solo queríamos hacer esto para que las personas entiendan no lo tomen a mal y que no la criticen entonces una algo que quiera agregar a ustedes yo les sigo agradeciendo a Dios y a ellos que me ayudaron me están apoyando con mi niño yo les agradezco todo eso de que van a volver a nos vamos a sacar al niño entonces yo les agradezco mucho y que Dios los cuide y los protege en su trabajo a ellos y le doy gracias a Dios y gracias a ustedes también que andan dando vuelta conmigo a ver que es lo que pasa con el niño entonces les agradezco mucho yo a ellos y a ustedes con mamá adiós si así es nosotros mostramos como dijera no la podemos dejar sola nosotros la andamos porque sería pecado darle solo entregarle el dinero haga usted las vueltas porque que pecado es eso entonces nosotros la acompañamos apartamos nuestro tiempo porque teníamos otras cosas que hacer pero apartamos nuestro tiempo para hacerlo entonces él me hará unas palabras para las personas que te ayudaron gracias porque yo no aguantaba mi panza ya yo no aguantabas el dolor entonces gracias y hasta la próxima así es amigos nos vemos vamos a ver